Hola, ¿la cañita? ¿Por qué no viniste, mi hijita? ¿Es día de muertos? Mamá, tengo como seis años sin ir a Veracruz en estas fechas. ¿Qué traes o qué? Necesito saber que sabes. La siento diferente. Ay, mamá. Ana está bien. Déjalo respirar. Amo a Veracruz, pero a veces ya no sé si es mi casa. ¿Te ha pasado? Oye, por cierto, ¿y tú de dónde eres, ¿eh? Nunca me has dicho. Échate un churro y fruta del mar. Te extraño. Tenía rato sin extrañar a alguien. Te extraño. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ana! ¡Déjame ahí! ¡Ahorita no, ma! ¡Ana! ¡Necesito hablar contigo! ¡Ay! ¡Mamá! 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 ¿Qué pasó, ma? Pues, ¿qué quieres que te diga? ¿Eh? Primero me haces quedar mal con mis alumnas. Y después fuiste muy grosera con Chinto. ¡Ay, mamá! Y no creas que no me di cuenta de la cara que me hiciste en el restaurante. Todas mis amigas se dieron cuenta. Andas muy sacalepunta. ¿Qué va a decir la gente? No me importa lo que diga la gente, mamá. Todo lo que te molesta es por las apariencias. Porque quieres que todo sea bonito, perfecto. Es lo único que te importa. Pero nada es bonito de verdad, mamá. Claro que no. Ay, por favor, por eso tienes el refrigerador lleno de gelatinas. Para que parezca que está lleno. Mamá, has trabajado toda tu vida. Toda. Y sigues en tener dinero porque todo te lo gastas en aparentar. Pues, mira, prefiero verme y vivir como rica, aunque viva el día. Y, además, ¿cómo quieres que tenga tanto dinero si se los di todo a ti y a tu hermana? Eres lo que eres gracias a mí, Ana. Deberías darme el gusto de verte exitosa realmente. ¿Ah? Casada con un hombre que te ayude en tu carrera. ¿Sabes qué? Ser tu hija ha sido el papel más desgastante de mi vida. Si te gustó este video, continúa viendo más de Ana aquí. Y suscríbete al canal para ver mucho más de Comedy Central acá.